El pasado lunes 20 a las 11 horas un ciudadano realizó una protesta en las oficinas de Twitter en la colonia Lomas de Chapultepec, en donde acusó la red social alegando que bajo órdenes del expresidente Felipe Calderón se le había cerrado su cuenta en un acto de censura. Este ciudadano es Gerardo Hernández Noroña, diputado del PT, político de izquierda y controversial activista social, quien en más de una ocasión ha tenido roces con personalidades como Javier Lozano, Chumel Torres o el periodista Jorge Ramos, entre otros. El pleito empezó cuando Noroña subió un video a su Twitter, en donde se ve que pelea con una señora mayor que lo llamó peje zombie, mientras esperaban para abordar un avión hacia Los Cabos. En el video Noroña calificó a la señora de ignorante y majadera y le invitó a que respetara a su presidente. Lo que Noroña no pudo prevenir es cómo se desencadenaría una oleada de críticas, llamándolo Hashtag Lady Noroña, burlándose de su comportamiento. Estas burlas tomaron una siniestra vuelta cuando se filtró el número privado de Noroña, lo que provocaría que recibiera insultos y hasta amenazas en su celular. Y por si fuera poco, también se empezaron a difundir conversaciones, donde amenaza a personas que lo insultaron a través de WhatsApp, acusándolo de amenazar con avisarle al compañero presidente y usar la Guardia Nacional. Noroña negó haber hecho tales amenazas, pero señaló que más de 200 personas lo acosaban, lo que lo orilló a publicar números de varios de sus acosadores en su cuenta de Twitter. La red social consideró que esto viola sus normativas, ya que los números telefónicos que compartió son considerados datos personales, por lo cual desactivó su cuenta. Por esto el diputado decidió protestar, el problema sigue, la molestia crece y el tema, pues así es. Muchas gracias, yo soy Javier García Jaime, esto es entre comillas, los invitamos a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Igualmente me pueden encontrar a mí en mi Instagram privado, Javier-Drums. Muchas gracias. Gracias.